Las tenientes de alcalde, delegadas de Educación y Bibliotecas, Belén Jiménez y Mónica Córdoba, han presentado este jueves esta iniciativa. Explicó Jiménez que este certamen rinde homenaje a la fallecida María Revoloso, quien fue directora del Colegio Taraguilla. Este certamen comenzó con la iniciativa del propio Centro 6 de Taraguilla, en honor y en memoria a su anterior directora, María Revoloso, que tenía una pasión extrema por la poesía, por la cultura y que lo que se trata con él es fomentar, seguir fomentando y añadir este proyecto a los diferentes proyectos que desde Biblioteca pone también en marcha para fomentar entre los más jóvenes de primaria y secundaria, en este caso, lo que es la poesía y la cultura y sobre todo que sean amantes de nuestra cultura y que desarrollen la imaginación a través de la poesía. Tras concretar los tres bloques de categorías por edad, Jiménez invitó a participar en este certamen a los estudiantes de primaria y secundaria del municipio. Finalizó recalcando que se trata de una nueva cooperación entre departamentos municipales para fomentar la cultura, la educación y la creación entre la población sanroqueña. Al ser libre la temática, la forma y la rima caben desde textos poéticos tradicionales hasta aforismos, reflexiones. El texto, eso sí, deberá contar con título y ser original e inédito.